Llegaron los galácticos, que la dinas se encienda, el envidio suave pa' que se entretenga, que somos los galácticos Vamos fácil, vamos fácil, vamos fácil, vamos fácil a dintar, los galácticos Vaya, vaya DJ, que tal, que tal, saludo cordial para todos, bienvenidos al super show de la radio deportiva Para la televisión de la ciudad de Cartagena y el mundo a través de Canal Cartagena Más de 15 años en el corazón de los televidentes y ahora a nivel nacional Canal Cartagena Comencemos, Galácticos TV, el resumen de lo mejor de la actividad del músculo al estilo De nosotros, los galácticos del deporte, Don Ejel Ortega Madero, Vanessa González, Oscar Lora La producción, como siempre, del pequeño gigante de los galácticos, Jorge Luis Herrera Mi cámara la hace Juan Esteban Rebollo Paut Bienvenidos a nombre de Confenalco y tú, siempre juntos En esta cuarentena, todo cambió Nuestro call center Confenalco también cambió Marca 693-8000 Fácil, 693-8000 Atendemos tus dudas o solicitudes como siempre Desde nuestro call center, Confenalco y tú, siempre juntos Vigilado su presubsidio Cambian las medidas, cambian los procesos, pero nosotros debemos seguir manteniéndonos en el autocuidado, la autoprotección La pandemia no se va por un decreto, esto debe ser un compromiso individual para pasarlo a lo colectivo Si tú te cuidas, estás cuidando a los demás, por favor, mantente en aislamiento, en cuidado de lavado de manos, en mantener la distancia social Hay que seguir protegiéndonos, aunque ya cambiemos de decreto a partir de este primero de septiembre Muchachos, comencemos porque lo nuestro es el deporte con los titulares de Galácticos TV Oscar, Vanessa, nuestro director Ejel Ortega, adelante Hola amigos de los galácticos del deporte Un beso para todos Les cuento que la MLB mostró su rechazo a los recientes eventos de violencia hacia la comunidad afro que han sucedido en los Estados Unidos Y pidieron justicia e igualdad para los afectados También celebraron el día de Jackie Robinson el viernes pasado Donde aprovecharon para mandar un mensaje de unión e inclusión Como siempre lo hizo Jackie, reconocido por ser el primer jugador de béisbol de test negra en llegar a las grandes ligas Y por ser la cara de la integración racial en el béisbol Por otra parte, hoy seguiremos con la segunda parte de la entrevista de Dono Banzolano Segunda base de los gigantes de San Francisco Donde nos cuenta cómo está viviendo todo este maravilloso momento en la MLB Y qué más quiere lograr en las mayores Así que se quedan con nosotros para que no se la pierdan Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Saludo para todos los televidentes de Los Galácticos TV a través del canal Cartagena Ahora estamos extendiendo nuestra cobertura a nivel nacional por el canal de UNE Tigo Aquí estamos realmente complacidos Nuestros temas deportivos tienen que ver con los últimos acontecimientos del deporte La Champions, el título de manera contundente del Bayern Múnich Y la renuncia que ha presentado el señor Leo Messi De todo esto estaremos hablando más adelante Esta vez comenzamos con las damas porque las damas son primero Vanessa tiene un compromiso de una segunda parte de la entrevista con Dono Banzolano Además está la actualidad del béisbol El Big Show, las grandes ligas con la bella Vanessa González A nombre de Aguas de Cartagena Somos parte de ti Hombre, es una cosa maravillosa Vengo yo de Asuna Diligencia ahorita Yo soy profe, estaba buscando internet para conectarme con mi estudiante ahorita a la una Y recibo esto Hombre, es una cosa maravillosa Gracias a Aguas de Cartagena Y uno tiene que pagar puntual Ahí está la clave del proceso Gracias mi hermano, la pago un puntualito Gracias Claro que sí chicos, les cuento que las grandes ligas celebraron el día de Jackie Robinson el pasado viernes Y resaltaron el honor, el legado y el sacrificio de este hombre que rompió la barrera racial en las grandes ligas hace 73 años También crearon un grupo llamado The Players Islands Que estaba conformado por 100 jugadores de raza negra Del presente y del pasado de la MLB Que buscan aumentar las oportunidades de la comunidad afro en todos los aspectos dentro del béisbol Divulgaron un conmovedor video dándole gracias a Jackie Robinson Por abrirles camino para la integración social en el béisbol Para dejarlos jugar este hermoso deporte y despejarlos de cualquier riesgo o discriminación dentro de este El grupo se formó en junio tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis Sus integrantes y varios equipos de la MLB alzaron la voz en rechazo a todos los eventos de violencia hacia la comunidad afro Como lo que pasó en Wisconsin luego de que Jacob Lay, un joven afroamericano, fue baleado por un policía el pasado domingo Así que bueno la MLB decidió no jugar esta semana para darle honor y rendir respeto a estas vidas que han sido perdidas por la discriminación racial en los Estados Unidos Aquí les muestro un video donde le dan las gracias a Robinson Todos los jugadores que han pasado por la MLB y aún están por disfrutar de este maravilloso deporte Each year on Jackie Robinson Day, we remember the man who paved the way For Cameron Mabin For Mookie Betts For Tim Anderson For Dean Gordon For Tony Kemp For Cole Tucker For Jackie Bradley Jr. Kyle Lewis Aaron Hicks For Justin Duck For Michael Ball For Marcus Simeon For Chris Young For Kristen Stewart For Dexter Fallon For Edwin Jackson Dwight Smith Jr. Curtis Granderson For Jason Bourgeois For J.P. Crawford For Lewis Brinson For Amir Garrett For Tukey Toussaint For David Price For Quentin Barrett Willie Calhoun Anthony Alford Byron Buxton For Devin Travis For Josh Harrison For Jason Hayward For Prince Fielder Torrey Hunter For Ryan Howard For Jimmy Rollins For CeCe Sabathia For Giancarlo Stanton For Andrew McCutcheon Thank you Jackie Sin duda alguna Un hermoso video Por parte De los jugadores De las grandes ligas Y bien por la MLB Por apoyar estos movimientos En contra De la discriminación racial Seguimos con Dono Banzolano Quien nos cuenta En exclusiva Cómo se sienta Al estar viviendo Su mejor momento En la MLB Y qué es lo que más Quiere lograr En las mayores Efectivamente Y los resultados Están viendo Porque actualmente Eres el colombiano Con más hits Obviamente Aquí en Colombia Después de Carretería Y Orlando Tienes 374 Hits Hasta el momento Así que Pues estás viendo Los resultados De Dios Y pues obviamente Toda la gloria Para Él Porque sin duda Ha sido un excelente Instrumento En sus manos Por eso quería preguntarte ¿Qué es lo que tú esperas Ahora en Grandes Ligas? ¿Qué mentalidad tienes? ¿Qué quieres lograr? Bueno En lo personal Quiero lograr Jugar Mínimo Cinco años más Por Para conseguir Mis diez años de servicio Que es un sueño que tengo Este Si Dios me regala Ocho años Gloria a Él Pienso que Estaré Estaré aquí Hasta que Dios Me lo permita Pero Dios conoce Que en mi corazón Está eso Jugar Los diez años De servicio En Grandes Ligas Y pues Mi meta Ahora mismo A conseguir Claro Eso requiere Pues Seguir jugando bien De que Él me Que Él me acompañe Siempre Seguir Haciendo Lo que he venido Haciendo Para tener Para tener Esa misma Continuidad Y ¿Sabes? ¿Sabes algo? Este año Dios me regaló Una palabra Donde serían Los nuevos comienzos Dijo de este año Que serían nuevos comienzos Y ha sido un nuevo comienzo Para mí Para mi carrera Para todo Para mi físico Para todo Así que Este He creído en esa palabra Y yo pensé Que hubiera sido así Dios tiene Los planes de Dios Son más grandes Que los que uno piensa Y los que uno se propone Así que Este No sé Si Si jugaré Hasta 13 años Un saludo muy especial A todos los amables Televidentes Desde Galácticos Televisión Por Canal Cartagena Ahora somos Nacional Hay que resaltar El Tour de Francia Que ha arrancado En el día de hoy 29 de agosto Y termina El próximo 20 de septiembre Serán 23 días Son 21 etapas Habrá dos días De descanso Y el mismo Arranca con montaña Si señor La segunda etapa Tiene montaña En este Tour de Francia Serán No muchas Las montañas Pero si habrá Unos tres puertos De montaña De tercera categoría En este Tour de Francia La segunda etapa Porque la primera etapa Es de 156 kilómetros Que arranca en Niza Y termina en Niza A propósito El Tour arranca en Niza Y termina en los campos Elicios Son 3.470 kilómetros Como lo hemos dicho Y son 10 los colombianos Que hacen parte De 5 equipos Que son El Ineos Con Egan Bernal Que tiene el número 1 En su dorsal El equipo EF Por los ciclín En donde está Rigoberto Con el dorsal 71 Sergio Andrés Higuita Con el dorsal Número 74 Y Daniel Felipe Martínez Con el dorsal Número 76 El equipo De la Arkea Samsic Tiene a Nairo Quintana Y a Dayer Quintana Nairo Quintana Tiene el dorsal 81 Dayer Quintana El 85 Y Winner Aracona Tiene el dorsal Número 82 El equipo De la Astana Tiene a Miguel Ángel López Con el dorsal Número 141 Y Harold Tejada Con el dorsal 148 Y finalmente Está el equipo Del Miquelton Donde está Esteban Chávez Con el dorsal Número 164 Hay que destacar Que la etapa Número 13 Ofrece 13 puertos 7 puertos De montaña Corrijos Son 7 puertos De montaña Que tiene La etapa Número 13 Y ya en la etapa Número 17 Empezarán A subirse Los Alpes Y empezará A definirse Este Tour De Francia En lo que corresponde Ya a esa parte final Y los tramos Más duros Que corresponden A este Tour De Francia Solo habrá Una contrarreloj Y está en la Antepenúltima etapa De 36 kilómetros En este Tour De Francia En donde Llega Nairo Llega Perdón Del equipo Ineos Egan Bernal Como El ganador Del año Inmediatamente Anterior O sea Que él empezará Con el Milot Amarillo El equipo De Ineos Al cual Hace parte Egan Bernal Que en los recorridos De su Vida profesional Como ciclista Tiene 21 victorias Y 38 Podium El señor Nairo Quintana Tiene en su Haber 7 victorias Y 18 Podium El que más Tiene en su Historia ciclística Podiums Y victorias Es Rigoberto Grande 33 años Quien completa Ya 11 victorias Y 52 Podium En lo que Corresponde A toda la experiencia Y el recorrido Ciclístico Que tiene Este corredor Nacido en el Departamento De Antioquia Así que Desde hoy Empezamos a disfrutar El Tour de Francia Y todos los sábados Tendremos el resumen De lo que ha sido La semana Para los corredores Colombianos Bueno Y ya vamos a entrar En desarrollo Con lo que hemos anunciado Y vamos a hablar De Lionel Messi La Pulga El jugador nacido En la Argentina Que esta semana Ha sido la gran noticia Deportiva Por su anuncio En cuanto a la renuncia De no continuar Con el cuadro Del Barcelona Luego de haberlo Ganado todo Hemos Investigado Hemos indagado Y nos hemos encontrado Con unas cifras Que son realmente Admirables El antes Y el después De Lionel Messi Aquí Al estilo De los galácticos Del deporte Televisión La noticia De la salida De Lionel Messi Del Barcelona Ha revolucionado Al mundo del fútbol Y ha abierto Un nuevo debate Algunos hinchas Coinciden Que les hubiera gustado Que ahora Que el barco Está lleno de agua Se hubiera quedado Para cumplir el desafío Y afrontar las dificultades Se puede estar De acuerdo O en desacuerdo Pero lo que uno No puede desconocer Es el antes Y el después De Lionel Messi En el Barcelona El Barça multiplicó Su palmarés Tras la llegada De Lionel Y pasó de tener Una Champions A acumular cinco En su vitrina Se va como goleador Del club Y de la historia De la liga Entre otros récords Mirar y pensar En Barcelona Es pensar inmediatamente En Lionel Messi El argentino Se transformó En un sinónimo Al tiempo Que también es Un símbolo De la capital De Cataluña A la cual Transformó Para siempre Como el más histórico Del club Que pasó a ser El más poderoso De España A convertirse En un equipo En toda Europa Con Leo Se multiplicaron Los títulos Y se rompieron Todos los récords Pero ¿Podrá el Barça Mantenerse En la era Post Messi? Un pequeño vistazo De los títulos Que tenía el Barcelona Antes del debut De Messi En el 2005 En el 2005 Sobra para tomar Algunas dimensiones De lo que significa Para el club Su aparición Teniendo en cuenta Solo las competencias Que disputó Leo Pasó de 48 a 82 estrellas 34 títulos más Antes de Messi El Barça tenía Una sola Champions League Hoy tiene 5 No tenía intercontinentales Y ahora cuenta Con 3 mundiales De clubes Le ganó a River A Estudiantes Y al Santos De Neymar Además pasó De tener 2 a 5 Supercopas De Europa En territorio español Barcelona torció La tendencia histórica Que lo tenía A la sombra Del Real Madrid Especialmente Durante Los años 90 Desde los principios Del siglo pasado Hasta el 2005 Había ganado 16 ligas Y con Leo Ganó 10 más Una verdadera locura Copas del Rey El Barça pasó De 24 A ser el máximo Ganador De 30 Supercopas de España Tenía 5 Y ahora tiene 13 El 2009 Será recordado Como el año De mayor gloria Ganó el Cestet Algo que ningún Otro club Ha logrado Messi también Rompió todo tipo De récord A nivel individual No se vayan Para atrás Agarren de la silla Y sigan acompañándonos Porque esto se pone bueno 633 goles Es el mayor artillero De la historia Del Barcelona Y con 444 Lo es también De la Liga de España Ganó 6 balones de oro 6 botas de oro Es el único Que ha terminado 7 veces Pichichi de la Liga La Liga sigue teniendo En cuenta Goles y asistencia Messi participó Activamente De 887 conquistas De Barcelona A tal punto Que la cuenta De Mister Chic Uno de los más Grandes estadígrafos Y que mira La vida De el fútbol actual En el 2010 Graficó Su incidencia Con las estadísticas De miedo del 10 El cual es responsable Directo Marcando Y en asistencia De uno de cada 11 goles Marcados por el Barça En toda su historia Solamente en el 2012 La metió 91 veces En la red contraria En 69 partidos Del club culé Messi Indudablemente Para el fútbol Es un extraterrestre Se va del Barça Después de 16 temporadas Récord Compartido con Miguel Bernardo Y a solo 37 partidos De igualar la marca Del que más jugó Con el club Xavi Hernández Con 769 partidos jugados Hoy hay una gran pregunta Son hinchas Los seguidores Del fútbol del mundo Que le han apostado Al Barcelona Durante todos estos años Con la presencia De Messi De la pulga O del Barça ¿A dónde irá a parar Toda su magia? El Ortega Galáctico CB Esta sección Llega a ustedes Como el auspicio De Surtigas No para por Colombia Surtigas Conscientes De la situación económica Que atraviesan Muchos de nuestros usuarios En Surtigas Hemos entregado Cerca de 900 mil alivios Representados En mayores plazos Para una facturación Aproximada De 50 mil millones De pesos También Hemos entregado Descuentos Superiores A 2 mil 500 Millones de pesos Para usuarios Que cancelaron Sus facturas Oportunamente Sea este el momento Para hacer un llamado A la comunidad Y pedirles Que paguen Oportunamente Su factura Del servicio De gas De tal forma Que evitemos La suspensión Del servicio No queremos Suspender el servicio Pero requerimos La ayuda De la comunidad Porque como Cualquier otra empresa Surtigas También depende Del pago De sus usuarios Damas y caballeros Llegó el momento De la reactivación Económica Y comercial De nuestro bello País Pero esto Debe darse Con mucha Conciencia ciudadana Con el autocuidado La autoprotección Para mantener Todos los protocolos De bioseguridad Sin descuidar Que hay que darle Vida económica A nuestro país Eso es esencial Por eso Nuestro tema Del día Después de la pausa ¿Cómo creen Ustedes muchachos Que debe ser La reactivación Deportiva Para la ciudad De Cartagena De Indias Deporte y turismo Van ligaditos allí Ya regresamos Somos los galácticos Del deporte En esta cuarentena Todo cambió Nuestro call center Con Fenalco También cambió Marca 693 8000 Fácil 693 8000 Atendemos tus dudas O solicitudes Como siempre Desde nuestro call center Con Fenalco Y tú Siempre juntos Vigilado Supersubsidio Ahora el sol De Cartagena Amanecerá Con tanta fuerza Que se asomará Desde las montañas De Medellín Hasta los llanos orientales Nuestra bahía Bañará a todo El Caribe colombiano Tu calor humano Calentará a Bogotá Y nuestros tambores Retumbarán Entre salsa Y champeta Por toda la sultana Del valle Ahora Cartagena Es Colombia Lo que somos Nuestras tradiciones Tus costumbres Nuestra gente Y tu día a día Llegará a toda Colombia Porque ahora En Canal Cartagena Somos Canal Nacional Durante 15 años Nos hemos forjado A pulso Con la perseverancia Del soñador Y la disciplina Que nos hizo ser La escuela Más grande Del talento cartagenero Siempre al lado De nuestra gente Quienes nos posicionaron Como su medio local De preferencia Al punto que Durante el último año Extendimos nuestra cobertura A la región Caribe Pero fuimos por más Y a partir del 21 de agosto Nuestra señal estará En todo el territorio nacional En Cartagena Nos puedes seguir Sintonizando En el Canal 5 O en el 115 Si tienes decodificador Gracias Cartagena Tu apoyo y preferencia Nos han hecho trascender Así que preparémonos Para estar En todos los rincones De Colombia Siempre junto a ti Canal Cartagena Somos Canal Nacional ¡Suscríbete al canal! 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 Somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, que el medio ambiente lo sienta, nuestra ciudad está creciendo, juntos cumplimos el sueño, porque el agua nos acerca, somos Aguas de Cartagena, somos Aguas de Cartagena. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia, hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Haz tu pago en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo. ¡Surtigas no para por Colombia! Retornamos a Galácticos TV por la señal de Canal Cartagena. Más de 15 años en el corazón de los televidentes y de lunes a viernes estamos por las ondas ejercidas del Sistema Cardenal 1360 y www.lagalacticaradio.com. Radio deportiva online hecha para ti. Hay un caso especial que se está dando en la ciudad de Cartagena con los surfistas. Una gran cantidad de practicantes de esta linda disciplina del surf están protestando porque desde hace más de dos meses el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte dieron el aval para que ellos hicieran sus entrenamientos. Pero acá no los han autorizado, no solamente en Cartagena, sino otros municipios del litoral Caribe. Ellos piden a gritos volver al mar para hacer sus entrenamientos. Andrés Porras es el presidente de la Federación Colombiana de Surf. Buenas tardes Andrés Porras, presidente de la Federación Colombiana de Surf. El Ministerio del Deporte desde hace más de dos meses nos aprobó unos protocolos de bioseguridad para el reingreso a la práctica deportiva, los cuales consta en un distanciamiento dentro del agua, el cual es muy fácil de cumplir, toda vez que el océano es bastante amplio. Además tenemos un protocolo de limpieza, de desinfección de los equipos, lo cual nos permite practicar nuestro deporte de la manera más segura posible. Por otra parte, hace también alrededor de tres meses el Ministerio autorizó la práctica de nuestro deporte de manera recreativa en los horarios especificados de seis y nueve de la mañana para la práctica deportiva, toda vez que es un deporte individual y no de contacto. En ese sentido no entendemos por qué varias alcaldías, entre ellas las de Cartagena y Puerto Colombia, se han negado a permitir el acceso a los surfistas al mar, cuando es claro que dentro del mar hay un espacio lo suficientemente amplio para que se controle el distanciamiento social. Vamos ahora muchachos con el tema del día. A nombre de Veolia, Renovando el Mundo, Veolia es el aseo de Cartagena. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Ya están listos muchachos, entonces. El tema del día. ¿Cómo creen ustedes que debe ser la reactivación deportiva para la ciudad de Cartagena de Indias, vitrina turística y vitrina también deportiva de la costa norte colombiana en esencia? Muchachos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Bueno, Juan Carlos, tú estás estableciendo una pregunta esta semana y tiene que ver con la reactivación y el restablecimiento de lo que son las políticas públicas de deporte y que tienen que ver con la ciudad de Cartagena. Lo que se viene luego de esta reactivación económica que ha impartido el gobierno nacional. Nosotros como ciudad lo tenemos todo. Tenemos mar, tenemos turismo, tenemos playa, tenemos estadios, escenarios deportivos, tenemos deportistas. Entonces, el deporte tiene que ser un puente pequeño para construir una estructura sólida que nos permita promocionar, promover y difundir y posicionar a Cartagena a nivel internacional. De manera que Cartagena lo tiene todo. Aquí no nos falta nada. Es solamente algo de voluntad de nuestro gobierno distrital para que podamos construir propuestas sólidas que tengan que ver con grandes eventos de carácter internacional. Sin duda alguna, el deporte en Cartagena se debe nuevamente reintegrar, nuevamente realizar, apenas nos den de alta, apenas nos digan que los escenarios están disponibles y ya podemos iniciar con nuestra vida normal. Pues enseguida todas las entidades deportivas, todas las ligas y las instituciones deberían pensar en hacer torneos nacionales, municipales, intermunicipales, como departamentales, como mejor les convenga para traer turismo, traer personal a nuestra ciudad y activar así también tanto el turismo como la economía, porque bastante falta nos hace. Sin duda alguna, los torneos de voleibol playa, de béisbol, hasta debate de tapita, de softball, fútbol, tenis, cualquier deporte que traiga y llame público en general en Cartagena, deberíamos aprovecharlos. Con esto buscar patrocinios, darle full publicidad para que de esta manera Cartagena se vuelva pionero en deporte, en escenarios deportivos, en eventos deportivos y la gente quiera venir a disfrutar tanto de nuestra ciudad amurallada como de los shows y los espectáculos deportivos que nosotros podemos brindar. Así es que yo creo y considero que Cartagena puede volver a iniciar deportivamente. Mi opinión es que Cartagena reúne todas las condiciones para hacer un despliegue, una reactivación económica, comercial, teniendo en cuenta principalmente el turismo y el deporte. Debemos aprovechar todos los espacios para hacer grandes eventos deportivos. Hay muchos compromisos para el 2021, así es que hay que pedir esas sedes, hay que aprovecharlo. Esto trae masificaciones, trae divulgación, promoción de la ciudad de Cartagena de Indias como epicentro turístico y como epicentro deportivo. La siguiente sección llega a ustedes con la IPS Clínica Barú, tu salud primero. IPS Clínica Barú. IPS Clínica Barú. Somos especialistas en ortopedia y traumatología. En Cartagena, IPS Clínica Barú, tu salud primero. En otras noticias, este viernes, el alcalde de Cartagena, William Dow, en compañía de Viviana Londoño, directora de Líder, recorrieron los escenarios deportivos y así dar inicio a la reactivación deportiva de la ciudad heroica. Con un saque de honor realizado por el alcalde, se dio inicio al primer partido de entrenamientos entre tenistas de alto rendimiento en el complejo de raqueta. La directora de Líder, Viviana Londoño, explicó cuáles eran los objetivos de estas visitas a los escenarios. En el día de hoy, contamos con la visita del señor alcalde William Dow en los escenarios deportivos. Su visita tuvo cuatro objetivos fundamentales. El primero, dar el primer saque en nuestro complejo de raqueta a los deportistas de alto rendimiento que ya están listos para la práctica y el entrenamiento en ese escenario. El segundo objetivo fue hacer la entrega de un cheque simbólico a todos aquellos deportistas de nuestra convocatoria pública Padal y Pafit que cerró en días pasados, en la que tuvimos alrededor de 243 inscritos y beneficiamos 109 deportistas, algo así como 459 millones de pesos. De la misma forma, el señor alcalde dio el anuncio de dos convocatorias públicas que vinimos trabajando en el instituto, que hoy, 28 de agosto, se da inicio a la convocatoria de organismos deportivos por mil millones de pesos para beneficiar a 100 clubes deportivos y 25 ligas. Y la segunda convocatoria de Padal y Pafit para beneficiar a 142 deportistas de alto rendimiento y futuros ídolos del deporte por 542 millones de pesos. Y el cuarto objetivo de su visita fue hacer un reconocimiento sobre los escenarios deportivos mayores. Estuvo en el complejo de raqueta, en el estadio Jaime Morón, en el complejo acuático, en el estadio Abel Leal Díaz y en la pista de atletismo. En ese sentido, todo el compromiso de parte del alcalde mayor de Cartagena de India de acompañarnos a seguir fortaleciendo el deporte y la recreación como medios de transformación social en nuestra Cartagena. Luego, en una ceremonia en donde 10 deportistas en representación de los 109 beneficiados, en la primera convocatoria pública correspondientes a los programas de apoyo a deportistas de alto logro, Padal y futuros ídolos del deporte, Pafit, recibieron los estímulos correspondientes bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El recorrido siguió en el estadio Jaime Morón, donde tras una minuciosa inspección y de recibir un informe técnico por parte de la directora líder y de su equipo de trabajo, el alcalde William Dow declaró que el escenario se encuentra en buenas condiciones y con significativos avances en el plan de mejoramiento al que se viene sometiendo desde comienzos del presente año. El Jaime Morón lo veo muy bien, quedó muy favorablemente impresionado. Todo está muy bien, el pasto está magnífico, bien alimentado. Se ve que le ha metido mucho esfuerzo, agua, trabajo para revivirlo y se ve muy bonito. La iluminación también está muy bien, la gradería, todo está magnífico. El único problema que veo aquí, y también según me explicaron y pude constatar en persona, es que existe mucho desnivel en la misma cancha que no es lo ideal para poder jugar fútbol, que es de que es una superficie totalmente plana. El recorrido finalizó en una inspección al estadio de béisbol 11 de noviembre a B. Leal Díaz y la pista de atletismo Campo Elías Gutiérrez y de esta forma Cartagena y sus escenarios se preparan para la reactivación deportiva a partir del 1 de septiembre. Un informe de Jorge Luis Herrera para Galácticos TV. Mi gente, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes la emisión de Galácticos TV. Nos estamos despidiendo, agradeciendo a Canal Cartagena por permitirnos llegar a sus hogares y a todo nuestro equipo técnico y humano de los galácticos del deporte. Don Jorge Luis Herrera en la producción y la cámara de Juan Esteban Rebollo Paut. Yo soy Juan Carlos Rebollo, afiliado a Cort Colombia y a Cort Bolívar. Nos vemos pronto, ciudad heroica. Y nos quedamos en confinamiento obligatorio hasta el primero. Y después de allí hay que seguir cuidándonos. Se llama aislamiento preventivo y aislamiento selectivo. Así es que en cada uno de nosotros está el compromiso y la conciencia ciudadana. Porque hay que cuidarse, porque hay que mantenerse con los protocolos de bioseguridad estable. Así la limpa, lo, lo, lo galáctico.